Bueno, vamos a otro tema, cambiamos completamente información, nos enlazamos con nuestra compañera Monse Peña, quien se encuentra en Tubos y Conexiones, donde se llevó a cabo la rifa de una moto Honda Cargo 150, y tenemos los detalles contigo Monse, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Diana? Muy buenas tardes y muy buenas tardes también a todos los que nos están viendo aquí en Canal 13 Oaxaca, les saluda su amiga Monse Peña, yo me encuentro esta tarde desde la matriz de Tubos y Conexiones, así es, aquí en el estado de Oaxaca, en donde hace tan solo unos minutos ya se dio a conocer quién es el ganador de esta bonita moto 150 Honda, completamente nueva, que se estuvo rifando durante un mes, todo el mes de julio, todos los clientes que compraron más de 10 mil pesos en la marca Yusa, que es también uno de los patrocinadores de esta motocicleta, bueno, pues estuvieron participando en esta rifa, bueno, como pueden ver de este lado se encuentran los boletos, ya se sacó al ganador, ya se le marcó, quien también se va a llevar esta moto, ya se pusieron de acuerdo, y bueno, como podemos ver, realmente fue una moto bastante bonita, pero bueno, vamos a hablar precisamente con el gerente de la tienda, quien precisamente nos va a hablar acerca de toda esta emoción que se vivió hace unos instantes en Tubos y Conexiones, precisamente también cómo se va a entregar esta moto, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy contento, muy muy contento, muy agradecido con todos los clientes que participaron, porque fue una promoción que tuvo bastante éxito, y felicitar en especial a Jesús Rodríguez, quien compró la sucursal Reforma, por haberse ganado esta Honda Cargo, 0 kilómetros, muchas felicidades. Claro que sí, como pueden ver, fue un concurso bastante, había muchos participantes, ¿cuántos boletos aproximadamente hubo en la urna? Mira, aproximadamente fueron más de 300 boletos, fue una promoción que tuvo bastante éxito, y bueno, fue cuestión netamente de suerte, fue cuestión netamente de suerte, afortunadamente sí contestó Jesús Rodríguez, y en breve pasa por su moto con su factura, totalmente con 0 kilómetros. Así es, como le repetimos, es una moto Honda 150, completamente nueva la que se llevó este participante. Bueno, sin duda, todos y conexiones, es una gran, se podría decir, da oportunidades a todos los que vienen aquí a comprar, a todos los maestros, plomeros, electricistas, así que ya saben, si ustedes también en algún momento quieren participar en alguna de estas dinámicas que van a estar haciendo a lo largo del año, así también hay muchas otras promociones, pero no solamente se llevó la moto, uno que participó, sino también los boletos descartados, se llevaron otros premios. Claro, y además los invitamos a que nos sigan comprando, porque no es la primera dinámica, en breve les tenemos grandes sorpresas, porque esta dinámica de este mes, todos ganan con tubos y conexiones. Así que ya lo saben, a Jesús, quien es el ganador de esta moto, pues muchas felicidades, y la próxima podrías ganarla tú, así que ¿qué estás esperando? Ven a tubos y conexiones, precisamente a abastecer todo lo que necesitas. Y bueno, Diana, hasta aquí mi reporte respecto al ganador de esta moto, la promoción que estuvimos siguiendo muy de cerca, yo regreso la cámara y el micrófono al estudio. Bueno, pues muchas felicidades al ganador, gracias, Monse, va a unos otro tema, informa, protección.